Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Arte Hecho en México. Este programa que transmitimos todos los lunes aquí en el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Si es la primera vez que nos ves, pues te invito a que te suscribas, porque todos los lunes tenemos pláticas con artistas. Y bueno, hoy obviamente no es la excepción. Hoy vamos a estar platicando con Anacelia Pérez Jiménez. Ella es una artista multidisciplinaria y se especialista en el collage. Ahorita nos va a estar platicando sobre su trayectoria, sus proyectos. Así que, pues también puedes usar el chat para dejar comentarios o en la cajita de comentarios también déjanos preguntas y pues las podremos contestar aquí. Así que bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Ana. Ana, muchas gracias por estar aquí en el programa, por aceptar la invitación y pues venimos a regalar un poquito de tu tiempo artístico. Gracias, Ana. Gracias por la invitación. Gracias por la apertura. No, muchas gracias a ti, Celia. Pues bueno, mira, para que el público que aún no tiene el placer de conocerte y conocer tu trabajo, pues ¿qué te parece si nos comienzas hablando? Que bueno, obviamente tú eres un artista aquí de Tijuana. Pero, ¿qué te parece si nos dices cómo comenzó tu trayectoria artística, Ana? Para que bueno, de ahí el público vaya viendo cómo ha sido ahora sí que tu devenir artístico. Pues bueno, o sea, de artistas a los primeros, primeros, no sé, yo sí creo que fueron desde la infancia, ¿sabes? O sea, siempre, siempre me estaba, me gustaba crear, siempre me incliné mucho a las artes, me gustaba leer mucho, me gustaba hacer poemas, según yo me ponía celos en la máquina de escribir mis poemas. Entonces, como que siempre me gustó esa área, el área creativa. Entonces, desde niña, te digo que hacía collages, obviamente yo no sabía cómo se llamaban, ¿no? Pero a veces se me hacía padre hacerlo, lo hacía con los libros de pintar, le pegaba cosas, coloreaba, rayaba. Pero pues también de chico, también estás explorando, ¿no? Estás explorando y buscando la expresión. Ya te digo que en secundaria, pues sí, hacía cosas artísticas, pero pues creo que también hay tres como estás en tu propia batalla de hormonas y de hacia dónde te inclinas, qué haces, qué hacer. La prepa igual, aunque la prepa te digo que me gustaba meterme en las optativas que eran artísticas, los de teatro, de fotografía. Pero según yo, al principio dije, no, pues voy a ser dentista, ¿no? De, de, en la prepa. Pero, pero esa opción era la para mí como que la más, la más posible porque, pues antes era, era como que todas las carreras de, de humanidades o así te la daban, ay sí, puro amor y paz, no es una carrera de verdad. Todos los estigmas y etiquetas y adjetivos, ¿no? Que siempre les han aplicado. Y no porque no lo hagan ahora, pero a lo mejor porque ya estoy más grande y ya nadie me lo dice. Y no porque cuando te dicen. Entonces, la primera vez que, que, que me acerqué a hacer artes fue después de que ya me di cuenta que no quería ser dentista. Me metí al Southwestern College, el que está aquí, pues algunos si no lo saben, está cruzando la frontera de Tijuana con, con San Diego, hasta 20 minutos. Y ahí me gustó, me gustó mucho, me gustó lo que es, eh, o sea, me gustaba obviamente mal lo práctico, ¿no? Lo teórico me aburría muchísimo, pero para, pues, para que sea carrera, pues tienes que estar tomando teoría y todo. Pero está bien, o sea, ya con los años te das cuenta que tienes que tener un fundamento, una base y saber el por qué haces las cosas. Pero yo cuando estaba chica, yo nomás quería como hacer y listo, ¿no? O sea, no me digas por qué no me haces esto, yo nomás quiero hacer. Pero ahora, ahora que ya aplico muchas cosas en mi día a día, digo, no, qué necesaria es para saber, ¿no? Qué hay detrás de cada cosa, por qué lo haces así. Pero sí me acuerdo, fíjate que últimamente, o a lo mejor porque recientemente pues también estoy dando clases, cómo se me viene ese tiempo de cuando iba, de cuando iba en el college, a eso no es así, ¿no? En el college, cuando iba en el colegio. Porque en Estados Unidos lo dividen, ¿no? Son dos años de college y dos años de universidad, lo que para nosotros serían cuatro años en la universidad. Entonces, en el inicio, sí que traigo muy presentes, ¿no? De, 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 me acuerdo cuando empezamos a manejar diferentes materiales, los retos que tenía, cómo para mí me era difícil concluir con un solo proyecto. Creo que eso se me hacía muy difícil, no sé si era de mi persona o era de la adolescencia o de qué era, pero, pero me era difícil terminar los proyectos. Pero siempre te digo, desde chica siempre me gustó, siempre me incliné por, por, por el arte, por, o sea, si no lo estaba haciendo también apreciarlo, la lectura y desde niña pues también escribía. ¿Tu familia tenía alguna inclinación hacia el arte o eso, o como que era tu, tu interés muy, muy aparte? Fíjate que, o sea, practicarlo per se y pues sí, todas mis familias, o sea, pues les gusta cantar, o sea, pues eso es un arte, ¿no? Cantar, leer. En mi casa siempre hubo mucho más libro, pero no lo, no lo veían como profesión, no lo veían como un estilo de vida, lo veían como algo con lo que entretienes, lo que compartes en una reunión o en tu tiempo privado, pero en mi casa, pues, 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 pues mi papá siempre fue muy, un hombre muy trabajador, ¿no? Y mi mamá no se diga teniendo cinco hijos. Entonces, como que ellos siempre el arte lo vieron como algo que haces en tu, en tu tiempo extra, pero no con lo que vives de ellos. Entonces, pero pues igual también eran los tiempos como ellos fueron educados, ¿no? Que nada más las clases privilegiadas eran los que podían vivir del arte porque no vivían del arte. O sea, tenían ya el dinero. Exacto, exacto. Y tenían tiempos pues para divagar. Y supongo que para los padres de muchos que fue en mi caso, pues no tenían ese tiempo, ¿no? De estar contemplando y a ver qué pasa y a ver qué nos cae. Y menos teniendo una familia grande. Entonces, pero en mi casa sí son de que, sí lo aprecian, vaya. Sí, sí les gusta. Y ya conmigo, o sea, yo platico mucho a mi papá de mis obras, con mi mamá igual, con mis hermanos, con mis sobrinos, que a veces iba y estaba a punto de decir sobrinos, pero no, ya están grandes, ya tienen 30 y algo. Entonces, sí, o sea, como que ya conmigo también está padre eso que ya se sentó como un pilar de que, mira, también uno puede vivir del arte y en el arte, ¿no? Sí, sí. Sí hubo tiempos y muchos años que yo lo dudé porque también se necesita, no sé, siento que a lo mejor a muchos sí se les ha dado más jóvenes o se les va a dar muy jóvenes, pero a mí me faltaba mucho como estructura y enfoque, la verdad. O sea, a veces uno cree que nada más, ay, voy a hacer esto, esto y ya va a funcionar, pero yo sí necesitaba esa estructura y ese enfoque para que poder lanzar esa punta, ¿no? O sea, como que es como un volcancito que siempre estaba a punto de hacer erupción, pero me desenfocaba, me ponía a hacer otras cosas, me ponía a trabajar en otras cosas que a veces necesitas esa gratificación económica, entonces dices, bueno, no voy a tener tiempo para hacer arte, ¿no? Porque necesito vivir de algo. Entonces, los tiempos se acomodaron, que te digo que fue cuando el 2020 siempre tenía yo proyectitos, ¿no? Que había escrito un libro de frases y cuentos cortos, entonces siempre estuve, o sea, nunca me alejé del arte, de alguna u otra manera siempre he estado ahí y también duré más de 10 años con una columna de filosofía en un semanario de aquí de Tijuana, y mandé. No, no, sí, sí, este semanario de filosofía, dices, ¿qué era? Eso me es súper agradecida porque me dieron la apertura de hablar del tema que yo quisiera y la columna se llamaba de humanos, vicios y romances, entonces le puse un título muy abierto, entonces sí hablaba con... Pero también es curioso, ¿no? Cómo vas evolucionando, porque a veces cuando me salen así como en mis memorias, ya sabes, de Facebook, que a veces las compartía o algo, y las leo y, o sea, que digo, bueno, aquí le faltaba poquito aquí, poquito allá, pero también es parte de la evolución de una persona y como las obras, ¿no? A veces vamos viendo las primeras que hicimos o los primeros intentos y es un reflejo exacto de dónde andamos, ¿no? Y dónde estamos. Entonces, te digo, duré muchos años así, como que me mantenía en el margen, que sí, que no, y el 2020, que, bueno, la mayoría, si no es que todos, nos forzó a frenarnos, ¿no? Y que, y ahí lo que vino al rescate, pues fueron las artes, las artes fueron las que nos sacaron adelante, ¿no? En nuestro encierro, por donde lo quieran ver, ahí se volvió fuerte. Te estoy de acuerdo. Y a mí se me frenó, se me frenó esa, esa rutina del, del, del estar trabajando, de estar viviendo del cheque al cheque, porque me di un tiempo como para frenarme, ver todo esto que yo estaba, que, que, ay, que luego lo hago, todos estos proyectos que estaba, que tenía pendiente, que, que me la pasaba, como dicen, en, 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 en la espera del buen momento que me sintiera inspirada, y la verdad que si no, como, ¿quién fue dijo Picasso? O sea, eh, la inspiración está ahí, pero te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Y, y, y yo llegué a un momento que dije, ¿sabes qué? Estoy muy encerrada, no sé qué hacer, y todos los libros que tenía yo guardados para mis collages volteándome a ver, ¿no? O sea, ¿cómo que no sabes si no tienes aquí años guardados para tu proyecto? Entonces, un buen día, que ya, al tope de, no sé, de ver tanta película, de hacer lo mismo, y en medio de mi encerro, eh, le dije a, a mi novio, le dije, ¿sabes qué? Hazme un favor de, de, de traerme unas maderas, o MDF, bueno, en ese entonces no sabía ni que se llamaba MDF, yo fui a unas maderas, ¿no? Para hacer unas piezas. Sí, sí. Me las llevo, unos días antes me acuerdo, y me acuerdo sea preciso, porque fue cuando ya decidí hacerlo en forma. Como iba a ser un 10 de mayo, y yo estaba cuidando a mis papás, este, le hice una tarjeta a mi mamá, pero se la hice como collage, y se la hice muy padre. Y dije, ¿sabes qué? O sea, sí me, o sea, tenía mucho que no sentía ese disfrute que sientes después de hacer algo, ¿no? Sí. Pues fue cuando ya dije, ¿sabes qué? Fue cuando le dije a mi novio, ay, cortame unos pedazos de madera para hacer algo, a ver qué sale. Entonces, me dio un enfoque y me daba un propósito. Todos los días me levantaba a trabajar en la pieza que tenía, a veces las dejaba así de lejos, y me acostaba viéndolas, y yo decía, no, es que no está balanceada, le falta algo. Y me ayudó, o sea, me rescató a mí enormemente, o sea, tenía un enfoque, tenía algo que hacer todos los días. Y ya cuando las terminé fue cuando dije, ah, bueno, pero hay que terminarlas bien. Y también mi novio en eso me apoyó, me dijo, si vas a hacer algo, pues salgo bien. Entonces dije, no les quiero poner vidrio, quiero hacerlo diferente. Y fue cuando empecé a aprender, que me metí a cursos de YouTube, de cómo hacer resina. Claro que eché a perder piezas que les lloré, que una vez duré un mes haciéndola, y yo a mi primera echada de resina, como era un papel mate, pues se hizo color grisáceo, como cuando los pájaros les pones el periódico y amanece así ya todo gris lleno de agua. Así me amaneció. Se transparenta, ¿no? Sí, sí. Entonces yo así como que yo llorando, pero dije, o sea, qué tonta, cómo no se me ocurrió antes haberlo probado en pedazos de papel. Ya, pero bueno, de ahí se va haciendo la experiencia, ¿no? También, o sea, no es un experto sin haberse equivocado. Entonces ahí fue cuando empecé con esa línea de empezarlo a hacer y de mostrarlo, porque creo que yo ya hacía que a veces tarjetas o cuadros chiquitos así a mis amigos o a mi pareja o a personas cercanas, pero nunca lo hice de manera así de que, ay, voy a hacer una exposición o voy a enseñarlos en redes, ¿no? Porque también fue uno de los retos, como yo, mi acercamiento al arte siempre había sido por la escritura. La escritura, pues, puedes justificarte muchísimo, puedes justificarte, puedes adornarle, puedes dejarla reposar y, o sea, de alguna manera u otra te justificas en todo el escrito. Pero el arte, el arte visual es, eso sí, es como, es algo que te pega, ¿no? De un vistazo, aunque suena redundante. Entonces sí es como exponerte, es como, tarán, esto es lo que yo considero arte o esto es lo que yo considero una creación de mi inspiración. Entonces a mí ese pasito sí me costó, no a nivel físico, pero me costó a nivel como emocional, tal vez, o sea, también es como un amenaza al ego, pero también es buena como, ay, qué tal si gusta, qué tal si no gusta. Entonces te vienen todas esas vocecitas que todos traemos, pero como que se baja tu volumen interno y el de las vocecitas le suben a todo, ¿no? Pero con todo mi miedo, pues, o sea, como yo a veces les digo a algunas de mis hermanas, es que yo soy bien miedosa, me dicen, ay, ¿cómo con todo lo que has hecho? Pero, o sea, de que a veces me voy manejando a tal parte, me voy a tal lugar sola, y le digo, pero lo hago con miedo. Lo hago, pero eso no quita que te dé ese nerviecito en todo, claro. Mismo, o sea, cuando se me ocurrió hacerle Instagram, no sé en qué momento se me ocurrió hacer Instagram, dije, ay, pues voy a subir las imágenes a las primeras ofertas, ¿no? Y luego dije, ¿qué tal si les pongo precio? ¿Y qué tal si se me venden, no? Así yo tirando bajito el qué, qué tal, qué tal, qué tal. Este, hice un Instagram, me empezaron primero cosas a seguir todos los amigos y así. Y empecé a subir y lo hice, lo quise hacer formalito, hice una invitación yo por Instagram, en Historia, en mi Facebook, o sea, lo mandé a mis amigos para que se conectaran en un en vivo que iba a hacer, porque estábamos encerrados. Y ya, y pues la gente se conectó, mis amigos, casi toda la familia. Y como a las dos, tres semanas se me habían vendido todas las piezas, a ver, eran como doce. Y yo me quedé como, ¡aray! Entonces dije, o sea, primero también, pero me, o sea, se vendieron, pero ya sabes cómo es uno, ¿no? De que todos te lo cuestionas, o tal vez soy yo, no voy a decir que todos. Y dije, pero bueno, o sea, primero, siempre los primeros que te compran son los amigos y la familia, ¿no? Ajá, entonces dije, ok, bueno, ya hice primer paso. Ya mi familia, ya mis amigos, ya me compraron. Entonces, vamos a volverlo a hacer, vamos a hacer otra, a ver qué pasa esta vez. Y así, o sea, me la pasé de qué pasa en qué pasa, y me fueron siguiendo más gente, se me siguieron vendiendo las piezas, y no solo por el sentido gratificante de lo monetario, obviamente, porque no te decía, ay, sí, no lo necesitaba, no, claro que sí. Pero, pero, pero es un sentido que dice, sí, gusta. Y aunque alguno de artistas dice, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera, no para el gusto de la gente, pero también es lindo y muy gratificante que guste, ¿no? O sea, seguimos siendo seres humanos y queremos encajar y gustar. O sea, el humano que logre ese, eso como aislarse y volverse, bueno, pues qué bueno y qué suave, y hay que darle un reconocimiento, pero pues yo no puedo todavía, ¿no? A veces lo, lo intento en, en, en el proceso creativo de sí, de decir esto es para mí y de mí, pero siempre de repente aterriza esa idea, ¿no? De que lo va a ver alguien, va a ver uno. Sí, definitivo, ¿no? Claro. Y también, eso ya, bueno, ya seré como en otra parte o en otra pregunta, ¿no? Pero mi proceso, mi proceso de como artista, así fue. Creo que todos somos artistas natos desde la infancia, pero ya ahí es como todo, ¿no? Es a qué, a qué hábito vas alimentando. Y te digo, yo por mucho tiempo lo tuve muy, muy flaquito, ¿no? Ajá, pero no, no por, no por no ganas de alimentar mi lado artístico, si era porque, pues, a veces están las otras necesidades, ¿no? Las necesidades más básicas del ser humano y, pues, primero tenía que llenar eso. Y se me dio, y también me siento como muy afortunada que se me dio ese, el, el 2020, y me pude, me pudo aterrizar todo y también que te digo que estaba estudiando filosofía y letras, eso me ayudó mucho a saber sobre procesos, porque tenía muchos años que no hacía tareas, que no hacía proyectos. Entonces, me di cuenta que siguiendo pasos, siendo respetuosa de los tiempos, si llegas a algo, si llegas a algún lugar, ¿no? Si concluye. Entonces, eso muy de la mano con el 2020 me ayudó a que sacara la primera colección o que me animara a exponer algo que yo había creado de una manera visual. Claro, sí, sí, sí. Sí, digamos como que el estar en filosofía te ayudó mucho a seguir un método, ¿no? Y, pues, bueno, el método de investigación, el método de leer, de formular, ¿no? Un proyecto, un concepto, desarrollarlo. Yo creo que todo esto es lo que te hizo aterrizar también en el arte, ¿no? Exacto. Sí, o sea, y es lo mismo que decimos, o sea, como que el arte, o sea, toda nuestra creación va muy paralelo, ¿no? Que te digo que a veces leo las columnas viejas y digo, ay, pero es un reflejo de dónde vamos. Entonces, si sale de nosotros y es creación de uno, pues, obviamente va a reflejar una etapa en la que estamos, ¿no? Como siempre, pues, el ejemplo de que el que nada más conocía el color azul, pues, te describe todo el mundo de diferentes tonos de azules, ¿no? Entonces, es igual, en la obra vamos a ir colocando, vamos a tener el ojo de la persona que vamos siendo. Así es. Y, bueno, entonces, ahorita por lo que nos comentas, Ana, ahora sí que la pandemia fue como un gran empuje para, pues, descubrir otra vez, ¿no? Esta cuestión de la creación, en tu caso, ¿no? Volver a conectar con lo que, pues, con tu parte artística en ese sentido. No que estuviera dormido, obviamente, porque como dices, pues, bueno, seguías haciendo, pero ahí fue cuando, digamos, como que descubriste más el collage como tal, como más como técnica o antes hacías otra técnica. ¿Ana? Bueno, Ana, entonces, te preguntaba yo que en, pues, en pandemia, digamos, como que redescubriste esta cuestión del collage o, digamos, como que el collage era una técnica que traías como de mucho antes o empezaste más con el dibujo o qué fue lo que pasó en pandemia que dijiste voy a hacer collage, o sea, ¿era porque tenías el material o porque siempre ha sido la, ahora sí que la técnica artística que más te ha llamado la atención? Pues, un poquito de todas. Pero creo que es la que siempre me ha llamado más la atención porque desde que estaba chica forraba mis libretos, las de la prepa igual, hasta amigos así como que me los pedían que se los forrara y les hacía collages y todo eso. Entonces, como que nunca tuve miedo de que, de, de, de partir en dos las imágenes y ponerle cosas que salían en medio, en medio, porque también es como que, ay, pues, es la imagen que te gusta, pero si la, si la, si la partas a la mitad y no lo haces bien, pues ya. Ya la arruinaste, ¿no? Claro. Entonces creo que, que en eso, eso me gustaba, o sea, también creo que dentro del proceso del collage hay, hay mucha liberación, a mí, a mí me gusta, lo encuentro muy liberante y a veces, pues sí, es tomar riesgos de que, ay, o sea, lo quiero, voy a romper esa hoja, pero si no se ve como lo imaginé, pues ya la arruiné y me había gustado la imagen. Entonces, un poquito de todo, tenía el material, traía el antojo, así como el antojo visual, mental, de que quería hacer algo y se acomodaron todo, se acomodó todo para que sí fuera. Pero sí, el collage, o sea, siempre me ha gustado, o sea, lo encuentro muy rico. Ok, y bueno, ahorita nos mencionabas algo de que, pues bueno, ahí tenías, ya tienes como que libros viejos o bueno, no sé, ¿qué tal si nos platicas un poquito cómo es tu proceso de coleccionar todas estas imágenes o qué tipo de imágenes son las que te gusta buscar, qué tipo de revistas o libros? Los primeros que tuve, que eran los que te digo que ahí me estaban esperando, fue porque un amigo de mi papá tenía, pues, un libro, digo, su cuarto de libros o como biblioteca y se le había goteado el cuarto. Entonces, me dijo mi papá, oye, fíjate que mi amigo tal va a sacar mucho libro que se humedeció. Y me dijo, y lo va a tirar, me dijo, pero tiene imágenes y es de arte y esto, no los quieres y son enciclopedias, enciclopedias de arte, entonces tiene mucha imagen. O sea, están muy, muy lindos. Y le dije, bueno, pues sí, dámelos. Claro que los tuve como, no sé cuántos años ahí, o sea, no sé que no más de cinco, pero mínimo tres. Ahí los tuve sacanados. Entonces, ya cuando los empecé a hacer, me empezaron a regalar de que, oye, ¿sabes qué? Tengo tal revista, ¿la quieres? ¿Sabes qué? Tengo esto, ¿lo quieres? Y yo, ah, pues sí. Entonces, me fueron regalando revistas. Algunas sí las adquirí, pero casi todas me las regalaban. Entonces, incluso ahorita tengo conocidos que me mandan mensaje, oye, me encontré tales y las iba a tirar y me acordé de ti. Entonces, de ahí poco a poquito me voy haciendo de más revistas y lo que hago es ya clasificarlas. Hay algunos estilos que son modernos o de casa o tienen más línea, más blanco, los que dan como un toque más antiguo. Es depende de qué estoy buscando, ya es como lo clasifico. Y algunos, si tienen ciertas cosas que me gustó muy específico, a veces con un plumo negro en la portada le rayo. Aquí está esto que me gustó, o cuando esté buscando para esto, aquí hay. Porque sí tengo bastantes, que es todo este. Y todavía tengo una. Y cuando tengo tiempo los clasifico, porque también tengo en la parte de acá en medio el papel que no le puedo echar resina. Bueno, que no le podía, porque ya encontré una técnica para hacerlo. Una amiga me regaló una revista de los 50 y de los 60, que para mí era como puta. O sea, es todavía, ¿no? Como oro molido. Entonces, no quería trabajar nada con eso porque no quería arruinarlo con la resina. Porque a mí me gusta mucho sellar con resina. Creo que le da dimensiones. Me gusta mucho el terminado. Y entonces estuve practicando el año pasado, que de hecho saqué una colección de esas revistas. Entonces aprendí a sellarla como con un tipo de resistol. Y ya sellándolo, ya te puede recibir la resina. No se lo come, no le pasa nada y queda perfecto. Que es un proceso más largo, pero pues lo amerita. Entonces, todas las que tengo en la tercera clasificación, ya voy a poder empezar a usarlas porque ya sé cómo proteger el material y que quede bien. Pero sí, o sea, los tengo clasificados. Claro que cuando estoy haciendo unos cuadros, en un segundo, como cuando no encuentras qué ponerte, que haces un cochinar. Así, en un segundo, todo lo que tenía organizado, ya, lo desorganizado. Pero bueno, el proceso, ¿no? Pero sí para empezar, cuando digo, voy a empezar una colección o voy a comenzar esto, me gusta, ahorita tengo, ni quiero enseñarte la mesa como la tengo porque la tengo atiburrada de cosas. Este, le quito todo, arreglo todo de nuevo y lo otra vez empiezo. Sí, pero también reciclo, o sea, todo mi papel, todo reciclado, no, es rara. O sea, tiro de plano ya las esquinitas o algo que sí es muy feo, pero todos los recortes que sobran de una imagen grande, todo lo guardo. Antes, y que tenía más tiempo, más minucioso, me separaba lo que era caras o partes de cuerpos u objetos o personas en una cajita y todos los demás sobrantes en otra, y si eran geométricas de otras. No, dime si ahorita lo tengo. Pues claro que no. Ahorita no tengo tanto tiempo, pero está suave porque también es como que siempre lo traigo en la cabeza de que ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, a veces me antoja ir a ser saturados como fueron los primeros que hice, pero también el tener mucha revista te, o sea, te ayuda y también, o sea, te agrega y también a veces, no te voy a decir que te resta, pero a veces tener tanta opción, a veces te vuelves como, no, esta no, voy a buscar otra revista, porque cuando tenía menos, no te voy a decir que terminaba más rápido, pero me enfocaba más en ciertas revistas. Ahorita que tengo tantas, es de que si a la primera ojeada no encontré la que sigue, la que sigue, y luego me llevó otro, otro montoncito de revistas, y luego otro, y al rato ya tengo la mesa otra vez llena y no encuentro lo que estoy buscando. Sí. Que cuando tienes tres, lo encuentras porque lo encuentras. Claro. Sí, como que se te va más el tiempo a veces buscando, este, y ojeando, que encontrando, y pues ahora sí armando, ¿no? Sí, y eso es, o sea, eso es una de las curiosidades del collage, que a veces recorto cuando ya, cuando quiero que sea un terminado muy preciso o son piezas muy meticulosas, que sí corto con el exacto, este, y que la pierdo. O sea, cuando pierdo una cosa, no. Una vez, o sea, tuve que buscar otra porque no encontré unas zapatillas, y como a los días que ya estaba recogiendo, porque ya había terminado toda la colección, salieron las zapatillas pegadas abajo de una revista, y yo, bonita cosa. Pero pues, pasa, o sea, y según yo, soy organizada, pero a veces con el collage así, o que, sí, eso creo que eso es lo que más me ha pasado, o que pierdo los exactos. A veces, o sea, los dejo adentro de algo y ya no los encontré, y tengo que comprar otro, pero he perdido dos a la vez, que digo, dentro de cuál revista lo metí, y ya no los encuentro. Sí, 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 no, ya, fuerza, no, a conseguirte otro, porque a lo mejor pierdes más tiempo buscando el exacto, a ver dónde quedó, que yendo por otro, ¿no? Sí, o sea, ya, cajes del oficio, ya, ya, esas son las cosas que me van a pasar, y a veces, o que dejo las gomas abiertas, que empiezo a usar día tres, y luego de repente al día siguiente ya todas secas, y digo, ay, no. Sí, 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 dentro del caos, pues bueno, se va, sí, sí, te entiendo, como que el collage de alguna manera implica, ¿no?, toda esta cuestión como el sacar, ¿no?, o sea, el sacar, el visualizar, ¿no?, no es como a lo mejor, no sé, digo, a lo mejor yo te puedo decir como que en el dibujo, en la pintura, sacas tus materiales, ¿no?, pero supongo que en el collage es como que poner todo, y también visualizar, mover, ir viendo qué sí queda, qué no, retirarlo, ¿no?, y otra vez, y así, supongo que. Sí, es como, ajá, y ya pues, o sea, ya también es el proceso de cada quien, el mío es de, tengo la idea, pero no sé qué voy a hacer. Entonces, lo que hago es, depende, lo único es, depende el estilo que quiero trabajar, es el tipo de revista, que ya sé cuáles son, cuáles son más lineales, cuáles son de colores más fríos, si lo quiero hacer con un toque más como antiguo, clásico, si lo quiero hacer como un estilo rococo, así, muy saturadito, entonces, ya sé por cuáles irme, pero no sé cuál va a ser el tema principal, entonces, de eso sí estoy muy abierta, de que empiezo a ojear, y donde mi ojo me dice, es esto, es esto, lo recorto, y es eso. Y luego ya de verlo, digo, ok, voy a seguir ojeando, o sabes que le quiero meter un contraste, entonces me voy por una revista, que es totalmente un estilo diferente, entonces empiezo, ok, le voy a reemplazar esto, o de la nada pasan como casualidades muy lindas, siendo que de repente encuentras un recorte que queda exacto como la falda, no sé, de una mujer de 1800, entonces, puta, qué padre, entonces ahí, como que solos a veces hay casualidades, pero también creo que ya es el ojo que vas practicando, que también está buscando eso, que aquí, ajá, estás buscando dónde, porque a veces ya en el día a día, o sea, hace rato que estaba así, que me coloqué, no sé de qué manera, se veía un cuadro que parecía como si trajera yo un de esos gorritos de cumpleaños, porque me quedó exactamente a la esquina, entonces digo, como que ya, mira, aquí, creo que es por aquí, mira. Ah, sí, sí, ahí ya te lo se ve. Entonces creo que me voy acomodando ahí sola en un collage, ¿no? Pero creo que es la práctica del ojo que ya vas viendo donde se hacen otras formas, y eso es lo que dejo, me voy mucho por instinto, sé que busco, pero me voy por instinto de lo que voy viendo, en lo creativo, y está bien, o sea, me gusta, porque me dejo así como, aunque suene trillado, me dejo fluir. No, pero sí, sí, puede sonar trillado, pero pues es básico, ¿no? También. Sí. Como artistas creo que no todo el tiempo tienes, bueno, puedes tener un boceto, una idea, según tú, muy específico, y al final acaba siendo algo, pues, diferente, ¿no? Como que la misma obra tiene vida, ¿no? Tiene vida propia, te va guiando. Sí, y tiene a veces como que te pide algo, ¿no? Que dices, no, la quería hacer así, pero necesita esto, o sea, como que algo dentro de ti te dice, necesita esto para que yo ya la marque como lista, ¿no? Yo a veces veo así, digo, no, o sea, o la dejo de lejos, o digo, ya está terminada, y luego paso por el cuarto y digo, no, o sea, después de los días me empieza a hacer ruido, digo, no le falta algo que aquí resalte, o le falta algo de este lado que me la balanceé, y eso es algo que nada más, no sé si es con la práctica, pero también es algo muy personal, o sea, de artista a artista varía lo que tú ya le llamas que está completo, o qué tal si quieres también hacer ese sentido que está incompleto, también podría ser, o sea, tú no sabes qué hay detrás, ¿no?, del objetivo del artista, pero para mí cuando busco algo balanceado es como que, ay, siento esa necesidad de que, no, de este lado le tengo que poner algo, o tengo que buscar algo contrarrece, o algo que, quiero algo que aquí que resalte, entonces a veces hasta con los días hay piezas que he dejado reposar y la veo y ya sé exactamente lo que le falta, porque a veces también te ciclas, ¿no?, de estar viendo lo mismo, lo mismo. Sí, 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 digamos, entonces tienes esta rutina, por decir algo, que terminas algo, lo estás viendo, y ya le vas viendo qué te falta o qué más, digo, yo creo que es algo que, pues no sé si todos los artistas lo hagan, algunos a lo mejor ya la guardan, ¿no?, para no estar viendo, pero bueno. Fotos, o sea, si es una colección, o sea, como ahorita que digo, ahorita estoy en un periodo donde estoy practicando porque quiero hacer algo diferente, pero no sé qué es lo diferente que quiero hacer, o sea, no lo sé, pero sé que me va a llegar solo, o sea, practicando, este, pero cuando sí estoy haciendo una colección, sí me presiono a tener cierto tiempo para sacarla, y cuando una pieza que digo, es que nada más me falta esa, la colección, la última colección así grande que saqué, que fue el año antepasado, que serán 12 o 14 piezas, había dos que no me daban, o sea, yo las veía, o sea, no, no está lista, o sea, no, no, no es congruente con las demás y no la siento que está bien, entonces le tomaba fotos y ya me iba a acostar y me ves, así la veía, y o sea, ¿qué es lo que le falta?, ¿qué es lo que le falta?, empiezo así, y en el momento donde menos pensaba o que de repente así, no sé, tenía un recorte y de repente, ¡tras!, se te cae ahí, y dices, ¡era esto!, ¡era esto!, pero sí depende en qué ando, si es una colección la que voy a lanzar, si es que estoy experimentando, si estoy experimentando como ahorita, sí ando como más relajada, pero ya me estoy presionando, también no crees, o sea, digo, muy suave todo, Ana, pero ¿para cuándo vas a sacar algo nuevo? Ok, ¿y por qué te presionas? Creo que, bueno, me comentabas que ahorita estás como en un proceso de ver qué sigue, ¿no? O sea, como que, ¿no? Pero de alguna manera tú sientes como que estás perdiendo el tiempo, o este, digo, no sé, ya sé que es así como que, pues no, no es que se esté perdiendo el tiempo, ¿no?, pero a veces en nuestras cabezas, a veces sí decimos, como no tienes la pieza terminada, dices, no, o sea, es el, estás en el proceso y a veces, pues como artistas, luego decimos, no, ese proceso me está haciendo perder el tiempo, cuando no, realmente. Sí, entonces, no, lo que ahorita está pasando que, en primera, o sea, tengo una necesidad de hacer algo diferente, quiero hacer algo diferente, pero no sé cómo, entonces quiero ver cómo va a ser eso diferente, en segunda, le agregamos que empecé a dar clases, empecé a dar clases de arte, entonces, también una parte de mi creatividad se va a eso, se va como, a cómo ser creativa para dar una clase de arte, ¿no?, porque yo sí, en teoría es como, ay, sí, es sencillo porque es lo que hago, y sí, lo disfruto muchísimo, pero también busco, cómo, cómo ambientarlo, cómo hacer las cosas para, para provocar inspiración, para no cortar la persona que se refleja en sus ejercicios, entonces, también una parte de mí, se está yendo como de observadora, para saber lo que se tiene que propiciar y hacer, ¿no?, para, para, para provocar la creatividad, y todos estos puntos, entonces, creo que también una parte de mí, una parte creativa ahorita está haciendo eso, está en la docencia, y la otra está, involucrada en que quiere algo diferente, quiero hacer, no sé si quiero, hacer algo diferente, pero en una forma saturada, porque a mí me gusta mucho saturar los cuadros, o si me quiero ir a algo completamente diferente, y, no sé, pero siento que cuando le dé, en el clavo voy a saberlo, pero, si me presiono yo con los tiempos, porque tiendo a ser muy, viciosa en actos, ¿sabes?, o sea, si me dejo extender esto, y que digo, ay, no, Ana, descansa, estás muy cansada, así me voy, entonces, yo ya me sé mis malos hábitos, entonces, como me sé mis malos hábitos, no me gusta caer en esos ciclos, es cuando ya me estoy cachando de que, sí, muy suave y todo, pero tal y tal día, pudiste haber hecho alguito, tal y tal día también, y no te aplicaste, yo sola me regaño, pero lo hago porque me conozco, entonces, sí me gusta a veces como bajar el pie, de que, ok, ya, sí, estás experimentando y todo, pero vas, enfócate, entonces yo sola como que, me sale mi otra persona, la que me anda empujando. Sí, sí, te entiendo, tú, tú otra, Ana. la que me conoces, o sea, todos los pretextos y todas las excusas. Oye, Ana, y bueno, ahorita, tú, ¿qué le dirías a los, a los, no, no, jóvenes, a cualquier persona que quiera empezar con el collage, digamos, ¿cómo recomendarías que empiecen, este, o no sé, no sé, a lo mejor, porque a lo mejor alguien del público nos está viendo y nunca se ha atrevido, pues, a empezar con el collage, a lo mejor es una técnica que les puede, les puede gustar, pues, no sé, no sé, tú, ¿qué podrías, cómo podrías recomendarlo? Pues mira, si, si tienen ya la curiosidad de hacer collage, mira, lo primero, o sea, que a mí se me hace fabuloso, es de que lo puedes hacer con lo que tengas en tu casa, no tienes que invertirle, no es como que te vas a ir a comprar barro, o herramientas específicas, no, el collage incluso puedes, o sea, hacerlo con, con la mano, con goma, o sea, no necesitas un exacto, este, pues, con tijeras, o con la pura mano, depende, o sea, ya harías formas muy orgánicas, ¿no? Pero, que lo intenten, o sea, si, si, si no, o sea, si no lo intentas, ¿cómo vas a saber, no? Y ya dentro del intentar, vas a ir viendo qué te gusta, qué no te gusta, si te gusta combinar palabras o solo imágenes, si te gusta, o sea, van hasta conociendo qué colores visualmente les atraen más que otros, qué, qué tipo de diseño les gusta, si son más como minimalistas, si les gusta más la, la imagen de interpretación, si les gusta, como a mí que te digo que a veces que traigo un gusto por lo saturado, entonces, se van conociendo a sí mismos qué es lo que les gusta, por dónde son ellos en un reflejo visual, entonces pueden empezar con hasta con los catálogos que te llegan a tu casa, esos que tiras, con eso puedes comenzar, o sea, que, que, que le experimentes porque ahí no, no estás invirtiendo, o sea, te digo, bueno, cómprense tal, tal, no, o sea, que empiecen con lo que tienen en casa, y ya si es algo que les está gustando y están disfrutando, pues ya le inviertes en una revista de esas que venden en, en Samuels, ay, metiendo, bueno, de las, de las que son más gruesitas, que tienen otra calidad de fotografía, pues ya le van subiendo, o pueden, no sé, si de un amigo, decirle, oye, sabes qué, regálame revistas, tú que tienes muchas y que ya no las usas, pues también, pero el collage es, es muy accesible, o sea, con lo que tienes en casa lo puedes hacer, con un directorio viejo de esos, de páginas amarillas que nos llegaban a todos a nuestras casas, pues empezar a, a no sé, arrancar nombres y ponérselo como ojos a, a, a rostros que encuentras en un catálogo, o sea, con el mismo catálogo puedes jugar, con los números, con todo, pero es, es, es darte, es darte esa oportunidad, ¿no? de, de explorar, de jugar, de que no te guste, de aburrirte, de, de enamorarte, de desilusionarte, porque, pues todo va a ser en el reflejo de lo que hagas, ¿no? Pero pues que si se den la oportunidad, porque si ya traes esa curiosidad, a lo mejor hay una parte de ti que se quiere expresar de esa manera, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí lo tienen, este, para los que nos estén viendo aquí en la, en la plática, y que quieran experimentar con el collage, pues ahí está, este, el consejo de Ana, que es una técnica, obviamente, como menciona, que puede llegar a ser de inicio, ¿no? Algo muy económico, y como dice, pues ya, si te vas especializando, pues ya, ir buscando material, pues más, pues ahorita que nos decías que tienes una revista por ahí de los cincuenta, ¿no? Es así como dices, es una joya, ¿no? Este, pero bueno, hay material así que obviamente puede volverse mucho más, pues más, pues más una inversión mayor, obviamente, pero se inicia con, pero no necesario que empiecen. Así es, así es, y, y bueno Ana, ahorita de hecho estoy compartiéndole aquí al público algunas imágenes de tu trabajo, que bueno, además también invitar al público a que te siga en Instagram como Galicismo, ahí lo pudieron ver también aquí en pantalla, este, para que sigan a Ana, que esté muy en pendiente de, pues todo lo que sube, de las exposiciones y los proyectos también en los que esté participando, y que conozcan obviamente mucho más de su obra, pero bueno, aquí las que les estamos compartiendo, Ana, ¿cómo, cómo dirías que, bueno, ya, ya nos platicaste un poquito de cómo es tu proceso creativo, pero al ver tu obra ya más en conjunto, ¿cuáles serían como los temas en los que más, digamos, como que retomas, no? O como que los que, no sé si has descubierto algunos a los que regresas, este, ya viendo tu obra ya más, este, en conjunto. Pues el, mi patrón casi siempre que, siempre son mujeres, casi, o sea, casi todos, no voy a decir que todos, porque hay una que otra excepción, pero casi siempre el personaje es una mujer, pero porque también, en algunos antes de hacerlos, o sea, porque tristemente veo los libros de historia del arte y todo, la manera que siempre colocaron a la mujer, y a mí me gusta colocarla de otra forma, ¿no? Con otra interpretación, desde la historia, entonces también es como una contribución, de que, bueno, no, no se puede cambiar la historia, pero sí la interpretación de ella, ¿no? Y, y me gusta eso, hacer a las mujeres, este, por lo que somos, o sea, la, la fortaleza que tenemos, las variantes, las desvariantes, entonces, para mí, eso es importante, y, y también, o sea, todo esto lo descubrí ya después, o sea, como la suma de, de lo que he hecho hasta ahora, porque, no, nunca fue como con un propósito, o sea, como que era mucho como el subconsciente que, que está trabajando, pero me di cuenta después de la primera colección, y así, dije, bueno, si esa es mi tendencia, pues la voy a dejar que sea, ¿no? Y, y creo que esa es, esa es mi tendencia, tiene, tiende a ser a la mujer, como fuerte, abierta, y a veces, no fuerte, a veces también débil, o sea, me gusta como las dos cosas, porque, pues, todos los seres humanos, lo somos todo, ¿no? Lo que te vas permitiendo, y a mis obras, pues también les dejo eso, que, a veces se van a hacer, mostrar debilidad, y tristeza, o, o todo aquello que, que, que a veces, satanizan o rechazan, los psicólogos, este, también es algo que se debe, también celebrar, La, la tristeza, la debilidad, son, son, son parte de un balance. Claro, digamos, como que son temas que, que se necesitan retomar también, ¿no? No, no siempre, este, es la, ahora sí que la felicidad, sino también hay muchísimos otros temas que son muy humanos, ¿no? Y que todos vivimos, ¿no? Finalmente, que todos los vivimos. Eso ya digo, la, la, la felicidad está sobrevalerada, yo voy a tomar la paga. Entonces, y a lo mejor como, pero también, o sea, ahí vuelvo a lo mismo de la relación con uno mismo, como, creo que las, las cosas que me vuelvo permitiendo a mí, también se las permito a mis obras. Algo así como muy raro, pero pues así, lo que yo me voy permitiendo y viceversa. De repente intento algo diferente, que, no sé, que te alineas, te vas alineando también con lo que vas permitiendo en tu obra. Entonces, es algo como muy simbiótico, como muy de espejo, en lo personal. Sí, no, claro, claro. De alguna manera, bueno, creo que hay algo que en lo que como artistas no te puedes separar, ¿no? Que tu obra sea parte de, pues, de tu mundo interior, ¿no? Pero de alguna manera, cuando tú ves tus piezas, sí sientes que son como muy autorretrato, autobiográficas, ¿sientes que de alguna manera las cosas que estás viviendo en ese momento te inclinan a seleccionar ciertos tipos de colores o ciertos tipos de imágenes? ¿Sientes que eso te ha pasado? Sí, eso sí. Pero también, o sea, luego me vuelvo como mamá cuervo, ¿no? Y eso a veces lo subo en mis historias, de que yo, ay, sí, me enamoro de todas mis piezas. Pero pues, o sea, quién va a decir, ay, eso está fea, esa pieza está muy fea o me desagrada, pues no, yo sé, soy como creadora cuervo. Y este, pero a veces sí me apego mucho a las piezas, entonces al principio sí tuve que aprender a soltarlas. Porque una vez, una que, una, bueno, esa es una que me compraron, que hasta le lloré. Hazme el favor. Porque era una pieza muy, muy personal, que era una réplica de, de un dibujo que yo hacía de niña, y la hice, tardé mucho, pero, y le puse hasta una frase como que yo te soñaba y ahora eres, algo así. Y, y me, 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 me dijeron, a una persona me escribió que la quería, y yo, ah, sí, ¿no? Y ya le di precio. Y que me dice, no, sí la quiero. Y yo, ay, o sea, me, 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 me di, me tomé una noche de que la puse así en el sillón de, de mi sala y, y me despedí de ella. Ah, estabas muy apegada a esa pieza, entonces. Sí, entonces, o sea, como que sí he aprendido a, también a, a, a soltar, ¿no? A soltar cosas que digo, sí. y también es lindo, o sea, también es muy bonito que algo tan personal y que alguien lo quiera y, y que me han mandado fotos de que mira, aquí está tu cuadro en tal parte, se siente muy lindo, o sea, ya cuando solté se, se sintió muy lindo que, que lo apreciaran de esa manera, pero no sé, es un, es una relación que, que pues apenas también estoy experimentando, no tengo poco experimentando eso, como querer mucho una pieza y luego desprenderte de ella es como, pero pues también hay que salir. Claro, y ti, por ejemplo, eh, sientes que esa fue como una en especial o si te pasaría con cualquier otra de las que tienes ahorita? No con todas, porque algunas las hago de otra, desde otra perspectiva, o sea, desde otro ángulo interno, pero, pero sí, si hay, si hay otras o hay algunas que definitivamente me las he quedado, eh. Que dices, estas no las vendo, estas no. Ajá, y tengo, tengo amigos que cuando vienen a veces a visitarme al, DEPA, que aquí también tengo mi estudio, este, que les gusta detentarme y decirme, te ofrezco tanto por la pieza, a ver si la sueltas, y le digo, no, esa no la voy a soltar. Híjole. Y le, bueno, quién sabe, me estoy esperando a que le suban más, ya cuando le suban me la dejo ir. Ya cuando esté muy tentador el precio, pues ya. Estoy haciendo el rogar para que le suban más. Ah, muy bien, muy bien, es una buena técnica. Sí, no les voy a pasar el link del programa, porque no lo vean. No, a esos amigos, ya sé, si no van a, van a conocer, tú, modus operandi, Ana. Mi, mi, mi método. Ándale. No ortodoxo. Sí, bueno, y ahorita, Ana, nos mencionabas que, bueno, estás dando clases, ahorita estás trabajando precisamente con esta nueva colección que quieres, o serie, ¿no? Que quieres desarrollar. Y bueno, constantemente, para que el público sepa, pues estás exponiendo, ¿no? Tanto en colectivas, como, pues bueno, no sé, ahorita si nos quieres platicar un poco en dónde puede el público ver tu obra, este, digo, obviamente te pueden contactar, ¿no? Pero, sí, los tengo ahorita, ahorita la verdad que traigo muy poca pieza, o sea, que esté todavía disponible, que es la que normalmente tengo en exposición, tengo algunas piezas que no he sacado porque las tengo que enmarcar, entonces hasta que no las enmarco no las suelto, y tengo unas en ángulo galería, unas que van a, voy a estar subiendo en mi historia, que van a estar en la exposición que vamos a estar colectivas, este, en hierbabuena tienen una pieza de las que he hecho de formato grande, y dónde más, déjame, porque luego se me olvida, también, media mente de teflón, Pero, pero normalmente, o sea, todo lo encuentran, todo lo que he hecho lo encuentran en mi, en mi Instagram, y subo piezas, pero te digo, ahorita no traigo tanta pieza, por eso también me estoy presionando de que, a ver, ya tienes que sacar algo, estás muy a gusto, muy a gusto y todo, pero no he sacado nada nuevo, entonces, pero en mis historias siempre subo todo, las invitaciones, dónde encuentran las cosas, en lo que ando, subo mis procesos, subo a veces tutoriales, o sea, subo de todo. Bueno, pues ahí está la invitación para que sigan a Ana, en todas sus, bueno, en sus redes, que es, ya les dije aquí, y aquí lo están viendo en pantalla, Galicismo, ahí en Instagram, ¿sale? Entonces, para que te sigan, y que estén bien, bien al pendiente. Bueno, muy bien Ana, pues, gracias por estarnos, ahora sí que abriendo tu mundo, ¿no? Este, tu mundo de tus procesos, este, pues, artísticos, las cosas que te interesan, ¿no? Y, y pues bueno, los proyectos en los que estás participando, no sé si, bueno, a mí me gustaría saber cómo ha sido para ti el collage en, pues, en Tijuana, o sea, cómo has visto tú la respuesta hacia el collage, este, en cuanto a, no tanto en cuanto a venta, que bueno, siempre es importante, yo creo como, como artista, pues obviamente como mencionabas hace rato, pero como esta recepción de, de la técnica y de tu, y de tu obra, ¿cómo has visto? Pues, fíjate que, que ha sido muy buena, o sea, aquí, yo por eso sigo en Tijuana, es donde más me muevo, y donde más le busco, y donde más le rasco, ¿no? pero aparte, pues, porque pasamos Tijuana, pero, en el collage, sí, sí, a veces tiene que haber una explicación previa, porque mucha gente no sabe lo que es, o sea, si no están muy, muy adentrados en las, las diferentes técnicas de arte, a veces creen que es pintura, creen que es dibujo, entonces, ya, hago una explicación previa, entonces, y tengo que hablar del proceso y todo, pero pues también es normal, o sea, si es alguien que no está muy aproximado al arte, pues no lo va a saber, es como si a mí me ponen, no sé, en cosas de contabilidad, me hablas de un término, y pues no vas a hablar de lo que me están hablando, entonces, creo que eso es lo único que me he encontrado mayormente, pero pues es algo que se resuelve nomás explicándolo, pero, pero, o sea, la comunidad de artistas de aquí, ahí voy poco a poquito, conociendo más gente, relacionándome con más personas, y, y pues va muy bien, la verdad, ha sido todo muy orgánico, he estado creciendo de una forma muy orgánica y natural, y también me gusta, y, pero, pero sí, te digo, mi enfoque sí ha sido más tijuana, y, y en esas voy. Muy bien, Ana, muchas gracias, pues mira, ya casi se nos acaba el tiempo, este, ¿qué te parece si te dejo unos minutitos para que tú te dirijas al público, lo que tú quieras compartir, o mencionar, o invitar, no sé, lo que tú quieras, no, pues, muchísimas gracias por, por el espacio, por los que se quedaron hasta estos últimos minutos, muchas gracias por su tiempo, el tiempo, es, es, de, de, de un valor muy alto para mí, entonces, gracias, espero, no sé, si algo de lo que les dije les haya picado un botón, o inspirado, o los haya, como digo, mi lema siempre es de, tengan la bondad de sentirse incómodos, si algo los incomodó también, que es suave, porque siempre he creído, bueno, no he creído, sí, antes creía, ahora sé, este, que la incomodidad es aquello que nos hace cambiar, y nos hace seguirnos moviendo, y es, es un lugar incómodo, pero es un lugar muy bueno, ¿no? Entonces, siempre digo, tengan la bondad de sentirse incómodos, y si algo les incomodó, pues, mueven por ahí, porque también, es importante averiguar, que, que nos está motivando el movimiento, o el cambio, ¿no? Y lo único certero en esta vida es eso, es el cambio, entonces, hay que permitirnos ser lo que vamos siendo, y, y, no sé si algo puede, algo les inspiró mi plática, que espero, este, pues, qué lindo, y si, si los incomodó, también qué lindo, y, pues, eso, y si, no sé, ya como, como en video de reflexión, si tuviera que, que dar algún consejo, algunas recomendaciones, nada más como que, hay, hay que permitirnos ser todo eso que vamos siendo, y, y, y dejarnos, o sea, como ser la persona, que debemos ser, en cada momento, y, o sea, dejarnos, porque, pues, la palabra de persona es de, de, de personaje, ¿no? Entonces, vamos cambiando el personaje, y, y si vamos cambiando el personaje, o sea, hacemos de nuestra vida una gran obra, entonces, de que se den permiso, de a veces, de ser lo que tengan que ser, ¿no? Siempre y cuando no se dañen a sí mismo o al otro, ¿no? Pero, pero sí que se den el permiso de, de ser creativos, de, de que no se casen con una sola idea, ni un solo adjetivo, que, que sigan siendo conforme, pues, estamos vivos. Muchas gracias por tus palabras, Ana, y, bueno, pues, ahí está el mensaje de, de Ana para ustedes, para el público también, así que, pues, muchas gracias, muchas gracias al público por haber estado acá, porque, pues, apoyen esta, pues, a las artistas, a los artistas locales, entonces, bueno, pues, ahí sigan a Ana, otra vez, la, la, la invitación a que la sigan ahí en sus redes, la verdad que como artistas, esto es un gran apoyo, porque siempre, seguramente ustedes se van a enterar de algo, si lo repostean, o lo comparten a alguien más, le va a llegar, así que, pues, muchas gracias por, por su apoyo en ese sentido. Pues, muchas gracias, Ana, por haber estado aquí en la plática, te deseamos, pues, obviamente todo el éxito, y, pues, seguiremos ahí muy al pendiente de, pues, de tus proyectos y de todo lo que vaya subiendo ahí en redes, y, pues, creando, obviamente también estos, estos lazos con mujeres artistas como tú, Ana, muchas gracias, y, pues, pues, agradecer de nuevo al público que, pues, la siguiente semana, este, pues, otra plática tenemos por ahí, así que, pues, ahí suscríbanse, para que le sigan llegando las notificaciones de todos los programas de Artecho en México, pues, muchas gracias, Ana, que tengas una muy bonita tarde-noche, nos vemos pronto. Bye. Bye. Hasta, hasta luego, Ana. ¡Suscríbete al canal!